Proyecto Joven Muy buenas Somos una pequeña representación del grupo Proyecto Joven Estamos encantadísimos de estar aquí Como siempre queremos participar en todo lo que sean galas benéficas todo lo que sea por ayudar a la gente y esto es una buena causa, siendo mi pueblo Ravelo, el Seusal que mejor forma de estar aquí cantando que es lo que nos gusta, es lo que sabemos y nada, queremos ayudar a todo que se recolecte mucho, mucho, mucho alimento También ayudar a los compañeros de María de Santa Bárbara su segundo trabajo y nada, esperamos que lo pasen agradable con nosotros queremos invitar al escenario a un amigo, un amigo que ha colaborado con nosotros también en nuestro disco de Proyecto Joven a gran Pepe Benavente, sí señor, que venga con nosotros y nada Sí, hola, buenas noches mi gente Mira por donde Proyecto Joven Proyecto Joven y medio porque ya yo de joven nada pero bueno encantado siempre de estar con con la juventud y con estos grandes grupos que hoy en día pues alegran la vida de muchísimas personas bueno, vamos a hacer un tema, ¿no? Sí señor, un temita vamos para adelante Esa es la palmita arriba ¡Viva! ¡Viva! Canta, 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 canta palomita La blanca que hasta mi alma llora Canta, canta, canta que tú di seas tanta que hasta Dios me adora ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! Un poco con la voz La voz, sí, un minuto Sí, hola, tres, vale Un preso canta una tarde una muy triste canción Si mis padres no vinieran yo estaría aquí en prisión Si de mí hubieran hablado le daría mi bendición Para el huérfano no hay sol todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre Oye, Pepe Ahora llega la tuya Vamos a ver ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Pedí a mis padres que era lo que más quería, salí a buscarme mi destino en un bordado Porque este mundo me parece muy chiquito, se ha dado vueltas como quien viento ha blocado No te reprocho que me quieras al olvido y que en la vida solo da lo que sembramos Mas no te asombres que te miren para abajo, en esta vida lo que hacemos lo pagamos Y cuando llegamos al coro, tienen que hacerlo todos con nosotros, ¿vale? No volveré Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré, ni aunque me hagas pedazo la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré No se oye Te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia Ay, no volveré Vamos a ver No pararé Hasta veré que tu llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo caré Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, es tu Adalajara Ay, que haya bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara A mí me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Cómo suenan esos guitarrones Echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco, no te rajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Vallear ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Vallear ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Palabra de honor ¡Jolé! ¡Aplausito! Gracias Gracias, amigos Gracias, mi gente Van a tener Pepe para rato todavía, ¿eh? No te vayas, paca almuerce Voy a la luna Solo los dos en mi carro Te toco muy suavecito Para que no digas que soy descarado Me voy moviendo despacio Para salir del volante Y te sigo insinuando Que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas Amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas Lo hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas Con el asiento inclinado Con los vidrios empañados